La ciudad celebrará el viernes 7 de noviembre uno de los eventos literarios y culturales más relevantes que cada año convoca a importantes plumas del panorama nacional. Se trata del Certamen de Poesía Ángel García López, que el Ayuntamiento de Rota organiza desde hace cinco años con una clara apuesta por la cultura y las letras, en reconocimiento al poeta roteño Premio Nacional de Poesía que le da el nombre a la convocatoria. En esta ocasión será el escritor Juan José Vélez Otero, con su poema titulado Ubisunt, el que reciba este prestigioso premio, que sitúa a Rota en el Calendario Nacional de Concursos Literarios y que un año más ha destacado por su poder de convocatoria y el alto nivel de los más de un centenar de trabajos presentados. El acto institucional, previsto para las ocho de la tarde de este 7 de noviembre en el Salón Capitular del Palacio Municipal Castillo de Luna, contará, como viene siendo habitual, con la participación del autor ganador, Juan José Vélez Otero, seleccionado por el jurado del concurso, formado por Ángel García López, el roteño Felipe Benítez Reyes, Jaime Siles, Joaquín Benito de Lucas, Antonio Domínguez Rey, José Jurado Morales, Salvador Gutiérrez Alcántara, Jorge de Arco y Pedro Antonio González. Juan José Vélez es licenciado en Filología Inglesa y combina su labor literaria con la docencia en un instituto de enseñanza secundaria. Este reconocido escritor, que ha publicado ocho poemarios y está respaldado por premios como el de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y el Feria del Libro de Madrid, aborda los temas eternos de la poesía desde un punto de vista existencialista. Su último libro, publicado por la editorial Pretextos en 2010, se titula Otro Milagro de Primavera. Ante esta importante cita, el delegado municipal de Cultura, Antonio Izquierdo, ha invitado a todos los ciudadanos que lo deseen asistir al acto de entrega del premio de este certamen que el Gobierno municipal impulsa dentro de su compromiso con la cultura y que a lo largo de estos años se ha consolidado como un claro referente que promociona de la mano de la cultura el nombre de Rota.